Le mentí que por ella iba a dejar mi mujer y mis hijos. Le mentí tantas veces que anoche se fue y al marchar se me dijo... ¿Qué te dijo? Paga la libreta del almacén, pagá la luz, pagá el gas, andate, dejame el auto, la casa, todo, son malas, ¿eh? ¿Son ustedes, son así? No, vos no. Ojalá que no puedas. Le besaba la boca, le olvidaba los ojos, esos de chica y otra. Le arranca tu vida lo que ella no puede, le arranca tu sal, si no lo se atreve, ojalá que no puedas escapar de la botella. Que se vino caliente cuando duermas con ella, desoliento del troejo y de la hipocresía, que nos pierdas sus fieles pensando en las mías. Y dice a tu pelo, dale. Para la Lore, para la familia Costa que está presente por ahí, para la V, 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 para la V. Dale, que estamos de fiesta, ya llega la cafeína, llega el búho de níquel, tenemos un montón de fiesta acá en este hermoso lugar. Dime quién te llevará el desayuno a la cama. Dime quién te escribirá canciones, inspirabas en nuestro amor, que regalando te flores, dirá la primavera llegó. Y yo contigo hice un mundo, que no te brillabas tú. Y creo que fuiste feliz, pero eso creó en ti. Y creo que fuiste feliz, pero eso creó en ti, sé. Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas. Pero sé que por algo me haces recordar, quizás por él me haces comparar, no creo ser mejor, fui diferente y nada más. Y hoy te vas, te vas, te vas. Pero sé que por algo me haces recordar, quizás por él me haces comparar, no creo ser mejor. Y hoy me haces recordar, quizás por él me haces comparar, no creo ser mejor, no creo ser mejor, no creo ser mejor. Están ahí palca, 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 palca Ahora la gente allá también Dale que estamos vivos Palca, 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 palca Que los cantores despregan y apaguen las luces también Nos pedíamos chido ¿Saben cómo se llamaba la que me dejó? Chau Ella se llamaba Marta Ella se llamaba así Ella se llamaba Marta Ella se llamaba Marimuea Franquito Moraves Es la araña de Concepción en el acordeón Una nube que en el cielo El tiempo pasaba yo Hoy recono sus mentiras Olvidar pudieron se cumplir a Dios Ella se llamaba Marta Ella se llamaba así Ella se llamaba Marta Se llamaba Merta Se llamaba así Ella me clavó una espina Me dio del alma Y me dijo adiós Ella se fue una mañana Dejó mi casa Llena de dolor Ella me clavó una espina Me dio del alma Y me dijo adiós Ella se fue una mañana Dejó mi casa Llena de dolor Esa se llamaba Marta Esa se llamaba Marta ¡Ella se llamaba así! Escucha, la araña de Concepción Un tema de los ciracundos Voy a escribir tu nombre, ¿dónde? En la pared Para que todo sepa, que el amor nunca muere Que siempre habrá en el mundo, gente que piensa y quiere Cometas y colores, en un lugar vacío Voy a escribir tu nombre, tu nombre junto al mío Voy a escribir tu nombre, ¿dónde? En la pared En la pared En la pared Tu nombre yo me amo En la pared En la pared En la pared ¡Estamos bien! Gracias a la gente